He aquí las armas más emblemáticas. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el Top 10 de armas de videojuegos más reconocidas. Antes de comenzar, publicamos videos cada día, así que suscríbete para más contenido. Para esta lista, veremos armas conocidas por jugadores, no necesariamente por su fuerza destructiva, sino por lo bien que representan a sus respectivas series. No hablaremos de armas que aparecieron primero en películas, así que no esperes un sable láser aquí. Número 10, Espada Buster Final Fantasy VII. Aprobado por su mentor y amigo Zack, el ex miembro de Soldier, Cloud Strife, usó este enorme cuchillo para acabar con Shinra Incorporated y otros, e incluso chocó armas con Sephiroth. La primera cuchilla a dos manos usada por los chicos de JRPG, la espada Buster no necesita compensar nada cuando está armada con Limit Breaks, como Finishing Touch y Omni Lash. Si el hijo de Genova cayó ante ella, entonces puede cortar cualquier cosa. Número 9, Cuchillas del Caos, God of War. Si bien en las entregas posteriores, Kratos hereda dos versiones como la espada de Atena y la del exilio, tenemos que premiar a la original que literalmente se forjó en los fuegos de guerra. Tanto un regalo como una maldición del dios de la guerra Ares, estas cuchillas han asegurado la victoria de Kratos sobre los dioses, titanes y cualquier criatura en la mitología griega. No importa si está cerca o lejos, el vengativo espartano hará que sus armas den en el blanco, y luego los despedazará de la forma más sangrienta posible. Ya que todo en esta serie se basa en la guerra nuclear, ¿sería sorpresa que acabemos con una bomba nuclear en las manos? Excepto que esta vendría como un conveniente lanzador que catapulta pequeñas mini armas nucleares, destruyendo todo a su paso. Ya seas un salvador, un vagabundo, o simplemente te guste causar caos y destrucción, no hay mejor sentimiento que un relámpago en el horizonte con tu propio holocausto nuclear. 7. BFG 9000, Serie Doom No se puede negar que cuando las fuerzas del infierno aparecen, esta es el arma que quieres a tu lado para enfrentar hordas demoníacas. Ha tenido algunas modificaciones a lo largo de los años, pero más o menos tienes la garantía de dar rienda suelta a un gran estallido verde tan pronto como aprietes el gatillo. Pueden tener mecha demons listos para tratar de quitarte la cabeza, pero con esta bestia apostaríamos que el tipo de Doom tiene la ventaja. 6. La espada maestra y el escudo iliano, Serie The Legend of Zelda Al igual que el manto de Link, el arma conocida como Blade of Evil's Bane también es entregada. Junto al resistente escudo iliano, la espada maestra es el arma icónica del héroe de túnica verde destinado a pelear con la bestia oscura conocida como Ganon. No importa los obstáculos y enemigos que aparezcan ante Link, todos eventualmente pierden contra un arma creada por una diosa, bendecida por una princesa y portada por leyendas. 5. Lancer, Serie Gears of War ¿Cómo mejoras un rifle de asalto? Agregas una bayoneta de motosierra, claro. La herramienta preferida de Marcus Fenix y su compañía en su misión de aniquilar Locust y Lambent fue diseñada por el padre de Marcus durante los primeros días de la guerra. Un arma ideal para el escuadrón Delta, les permite arrojar fuego rápido al invadir enemigos y hacerlos pedazos si se acercan demasiado. Puede que no sea llamativa, pero hace el trabajo y más. 4. Palanca, Serie Half-Life Tan simple, pero tan eficaz. Si bien el Gravity Gun es más conocido, lo cierto es que es más una herramienta para mover objetos pesados y superar todo tipo de acertijos. En cambio, la palanca es el último medio de defensa para alguien como el científico Gordon Freeman, es decir, para romper cabezas de zombies. Supongo que cuando Combine comience a invadir, incluso una pieza de metal será mejor que nada. 3. Cuchillas Ocultas, Serie Assassin's Creed A través de los siglos, no ha existido mejor arma para un asesino maestro que este sutil pero siniestro dispositivo, permitiendo que Altair, Ezio, Edward e incluso Desmond Miles maten a sus enemigos discretamente. Una pequeña cuchilla que puede sacarse por debajo de la muñeca es el arma ideal para los sigilosos. Eso no quiere decir que no pueda ser brutal, porque imaginamos que múltiples puñaladas dolerían un poco. 2. Flor de Fuego, Serie Super Mario Brothers Incluso el mejor fontanero como Mario necesita ayuda de vez en cuando. Y si vas contra Bowser y su ejército de Koopas, no puede salir mal una bola de fuego a la cara. Luego de tomar esta planta, Mario recibe ropa nueva y la capacidad de disparar llamas a cualquier objetivo enemigo. Si alguna vez tienes ganas de chamuscar a Bowser, entonces te recomendamos esta hierba picante. Antes de ver al número 1, aquí hay algunas menciones honoríficas. 1. Espada de Energía, Serie Halo La espada de energía tipo 1 es sagrada para los guerreros más elitistas de la alianza, pero nosotros no podemos dejar de usarla. Ya sea durante toda la franquicia o partiendo rivales en multijugador, un golpe oportuno de esta espada podría ser la diferencia entre la victoria y la derrota. A pesar de volverse inútil luego de un número de cortes, no podemos esperar que nuestro espartano tome otra y salte de nuevo a la batalla. No tiene la misma potencia que otras en el arsenal de Halo, pero caramba que se ve genial. ¿Estás de acuerdo con la lista? Mire estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para nuevo contenido diario. ¡Gracias!